Bueno, la linda sorpresa que me dio el señor Pedro Ordosgoitia, la bebé de la casa, la bebé Ordosgoitia de Ilandia, con la complicidad de Angélica, la madrina, la madrina, la cómplice de las sorpresas, te vamos a llamar, deberías montar algo para de juegos, rifas, espectáculos, sorpresas. Hola preciosa mía, hola bebé, hola mocosita linda, ahorita vas a dormir en el carro, sí, sí preciosa, sí, sí, como me la amo.